Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La verdad suele poner en evidencia la mentira de mucha gente y eso incomoda a ciertas estructuras que se han armado a partir de la corrupción, la violencia, el pecado, el odio o la opresión. No podemos ser ingenuos, ni siquiera sorprendernos de que muchas veces, ni siquiera que nos marginen o nos desplacen de algunos lugares, debemos contar con eso. Pero también es importante que miremos desde el otro lado. ¿Somos capaces de recibir la verdad? ¿Descalificamos a quién nos viene a cambiar nuestro modo de vida? ¿Somos capaces de cambiar nuestra mentira si alguien nos enfrenta con la verdad? Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión, especialmente en este tiempo de cuaresma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa, nuestra Eucaristía, cuarta semana del tiempo de cuaresma. Ya se tiene que notar nuestro camino, nuestro proceso de conversión. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos a experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 LECTURA DE LIBRO DE LA SABIDURÍA LECTURA DE LIBRO DE LA SABIDURÍA Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley Y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios Y se llama a sí mismo Hijo del Señor Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar Y su sola presencia nos resulta insoportable Porque lleva una vida distinta de los demás Y va por caminos muy diferentes Nos considera como algo viciado Y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias Él proclama dichosa la suerte final de los justos Y se jacta de tener por Padre a Dios Veamos si sus palabras son verdaderas Y comprobemos lo que le pasará al final Porque si el justo es Hijo de Dios Él lo protegerá Y lo librará de las manos de sus enemigos Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos Para conocer su temple Y probar su paciencia Condenémoslo a una muerte infame Ya que Él asegura que Dios lo visitará Así razonan ellos Pero se equivocan Porque su malicia los ha enseguecido No conocen los secretos de Dios No esperan retribución por la santidad Ni valoran la recompensa de las almas puras Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor está cerca del que sufre El Señor está cerca del que sufre El Señor rechaza a los que hacen el mal Para borrar su recuerdo de la tierra Cuando ellos claman El Señor los escucha Y los libra de todas sus angustias El Señor está cerca del que sufre El Señor está cerca del que sufre Y salva a los que están abatidos El justo padece muchos males Pero el Señor lo libra de ellos El Señor está cerca del que sufre Él cuida todos tus huesos No se quebrará ni uno solo Pero el Señor rescata a sus servidores Y los que se refugian en Él No serán castigados El Señor está cerca del que sufre Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús recorría la Galilea No quería transitar por Judea Porque los judíos intentaban matarlo Se acercaba a la fiesta judía De las chozas Cuando sus hermanos subieron para la fiesta También Él subió Pero en secreto Sin hacerse ver Promediaba ya la celebración de la fiesta Cuando Jesús subió al templo Y comenzó a enseñar Algunos de Jerusalén decían ¿No es este aquel a quien querían matar? Y miren como habla abiertamente Y nadie le dice nada ¿Habrán reconocido las autoridades Que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos De dónde es este En cambio cuando venga el Mesías Nadie sabrá de dónde es Entonces Jesús Que enseñaba en el templo Gritó Así que ustedes me conocen Y saben de dónde soy Sin embargo Yo no vine por mi propia cuenta Pero el que me envió Dice la verdad Y ustedes no lo conocen Yo sí lo conozco Porque vengo de Él Y es Él El que me envió Entonces Quisieron detenerlo Pero nadie puso las manos sobre Él Porque todavía no había llegado Su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Jesús En realidad Sabe Que ha sido enviado por el Padre Evidentemente Esta es la misión Todo el tiempo Adviento Fue un pedido Un grito De la humanidad Del hombre Señor ven Maranatá Ven Señor Jesús Y aquí está todo el camino Y toda la presentación Yo soy El camino La verdad Y la vida Es lindo mirar Entender Saber Cómo el Señor Nos va presentando Hoy Y entonces Jesús sabe muy bien Que ha sido enviado por el Padre Él vino Viene Está en medio de nosotros Y anuncia algo nuevo Pero atención El problema es Que esta novedad de vida Cristo Novedad de vida Nos conmociona A todos Muchos verdaderamente Queridos hermanos Quedamos sorprendidos Pero esto es muy exigente Se acuerdan Todo el camino Que hicimos El tiempo ordinario Desde el primer momento El primer domingo De lo que dejamos Cuando comenzamos La cuaresma Decíamos Tiempo Refre Yandillara Y tiempo Mía Lleva Y 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 Entonces, cuando el Señor, había un autor, un escritor, que hablaba sobre los evangelios, un maguare, imagínate, creo que era el año 1970, por ahí, Spronsato, ven ahí, lo escribía, evangelios molestos, evangelios molestos. Evidentemente, el evangelio de Jesucristo, como fue en su tiempo, nos molesta. ¿Por qué? Y porque mete el dedo en la llaga, queridos hermanos, cuanto más estamos en el camino de la comodidad, en el camino donde nosotros vivimos, de acuerdo a nuestros intereses, entre comillas, hemos llegado a una cierta estabilidad, en todos los sentidos, una estabilidad de vida, una estabilidad en donde queremos decir, aunque sea interiormente, no me molesten, mosquitos, no me molesten, enseñan de llara, estoy bien, estoy tranquilo. Y entonces, cuando el Señor nos está diciendo y está metiendo el dedo en la llaga, nos cuesta, ¿verdad? Cuando nos aferramos a las cosas de la vida, cuando nos aferramos a las cosas nuestras, ciertamente, que cualquier novedad de vida de Cristo, es como para decir, mario, coa, enojean de veis, sáquenle del camino, hay que eliminarlo, eso es lo que dicen aquí. Apenas saben eso y quieren eliminarlo, matar al mensajero para no escuchar el mensaje. Como decimos nosotros, muerto el perro, muerto la rabia. Cuando celebramos la Semana Santa, pasión, muerte, pero luego resurrección, pero esa muerte, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender, más bien como una muerte nuestra, nuestros pecados y nuestro egoísmo. Pero nosotros, aquí, como nos está presentando, y cuando no aceptamos el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y queremos matar verdaderamente a este mensajero. Queremos hacerlo desaparecer. ¿Niambú? ¿Qué venían de llara? Porque nos molesta, Evangelios molestos, matar al mensajero para no escuchar el mensaje. Este es el camino que elige tantas veces la gente, queridos hermanos, porque es el mensaje lo que no queremos aceptar. El mensaje es la presencia de Dios. Y si nosotros mirásemos, o escuchásemos verdaderamente este mensaje de Dios que nos pide y que nos dice, dale fuerza, dale, Peñimón Baretéguena, para que exista cambio y para que exista esta nueva situación. Queridos hermanos, en el día de hoy, pidamos esta gracia al Señor, que podamos escuchar el mensaje y, sobre todo, que nos podamos dejar tocar por la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que tenga la libertad de enseñar y de compartir la vida de fe en este mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que en este tiempo de cuaresma infundan la esperanza y el perdón en los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres de familias, para que compartan la fe y respeten este tiempo litúrgico, como la iglesia nos enseña, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que obtengan la plenitud de la vida en el reino eterno del Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos, nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él. Los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confortame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus fiagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Concédenos, Padre, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestro corazón la vida de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María es del hogar, la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuestas. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.